Por cierto hermana, hoy día voy a llegar tarde porque tengo demasiado trabajo por hacer Y cuidado con algo Y mi hermana diciendo que no puede con esto ¿Qué cosas dices? No te estoy entendiendo Tengo algo muy importante que decir Hermanita, ¿y no has visto dónde está Danilo? Pero Ana, solamente fue la p***ita Hermana, unos 20 a 25 centímetros ¿Será que me puedes venir a ayudar a arreglar algo acá en el cuarto que está aquí? ¿Qué? ¡Qué bonito! Así era como me los quería encontrar Ya no puedo mi amor, la verdad que me duele Pero Ana, solamente fue la p***ita Es que tú lo tienes muy grande y en verdad eso me duele mucho Ya son tres años que llevamos juntos y tú siempre te quejas por lo mismo De verdad no sé cuándo vaya a ser el día que me comentas bien ¿Qué pasó hermana? ¿Por qué ese hombre va convertido en Juan? Ay hermana, si te contara Ese hombre quiere todos los días Y la verdad que a mí me duele y no puedo contar Hola hermanita Oye hermana ¿Sabes que te quería hacer una pregunta? Claro Dime Cuando me dijiste que tu marido lo tenía grande En términos de centímetros ¿Cuánto crees tú que le metes? Hermana, unos 20 a 25 centímetros ¿En serio? Ahora todo tiene sentido Pues tú con ese tamaño, ¿cómo crees que te va a entrar todo? Ay hermana, ¿sabes qué? Déjate de estar hablando tonterías Y vamos a ver qué hacemos en el almuerzo Cuñadito Sí, dígame ¿Será que me puedes venir a ayudar a arreglar algo acá al cuarto? Sí, ya voy Sina, buenos días Permiso Hola Por aquí le traes el agua ¿Cuánto es? 1,50 niñequera Por favor, ¿será que puede volver a la media tarde? Es que mi hermana salió y no me dejó de ir Yo le digo que usted vino Le arreglé el problema de mi tapuñada Solo le da azúcar un alto de calumas Sí, perfecto, está bien Hasta luego, gracias Está bien Pase bien usted Hermanita, hasta que por fin llegas Cuéntame qué tal, ¿cómo estás? Ay, hermana, me ha sido un día muy agotador Ay, me imagino, hermana Ven, te mereces un masaje Por ser una mujer muy trabajadora Hermanita, ¿y no has visto dónde está Danilo? Uy, hermana Ese hombre se bañó Se vistió Y salió Y uno ni cómo preguntarle para dónde iba Porque tú sabes Que si uno le hace tantas preguntas Ese hombre se vuelve histérico Por cierto Vino el señor del agua Listo, hermana No te preocupes Que ya me pongo en contacto con él Si tu cuñada te diera una oportunidad ¿Tú qué harías? Uy, hermano Y fuera yo Yo no aprovecharía esa oportunidad ¿Sabes qué? ¿Qué? Bro, es que Kira me está dando mucho chance Y yo no quiero desaprovechar esa oportunidad Como mi mujer no me aguanta Quería probar con ella Oye, hermano Eso, man De los que no se vayan Tienen hartísima suerte Ya le voy a dejarme de bañar Bueno, hermanita Espero que con este masaje Te hayas sentido mucho Yo me iré a bañar porque ¡Ay! Hace demasiado calor Gracias, hermanita Tú tan linda como siempre Hermana, ¿qué vas a hacer hoy día de almuerzo Para hacer el ayuno Que te traiga las compras? ¿Y tú qué vas a querer de almuerzo? La verdad que lo que sea Tú solo mándame la lista Que me alcance Bueno, está bien Me imagino que ya vas rápido al trabajo No te quito más tiempo Cuídate Por cierto, hermana Hoy día voy a llegar tarde Porque tengo demasiado trabajo por hacer Cuidado con algo Ya, ok, amiga Entonces Por el momento Eso sería todo Ahí, por favor Me indica Dónde le iría a dejar O dónde tengo que ir a entregar ¿Ok? Sí, Junior A mi casa, por favor Ok, amiga Apenas esté entregado Le aviso ya Listo, Junior Que pase bien Hola, cuñadita ¿Qué te dijo tu hermana? ¿Qué hora llegaba? Eh, hora exacta No me dijo Pero Sí me comentó Que hoy tenía que hacer horas extras Y que volvería algo tarde ¿Por qué? Para ver si te querías divertir un rato Jugando al gato y al ratón Mientras tenemos toda la casa Y todo el rato libre Pues sí Me encantaría Vamos No perdamos tiempo No lo puedo creer Mientras Anita trabaja Su esposo y su hermana Haciendo de la suya No es justo Y mi hermana Diciendo que no puede con esto Amiga ¿Qué? No sé Deja mirar A ver Tú ¿Qué quieres? Sí Pero no No pares Chao Hola Buenas tardes Hola amiga Buenas tardes Anita me envió Que le viniera a dejar esto Gracias ¿Y mi hermana ya le canceló? No amiga Tranquila Lo del pedido Yo me arreglo con ella Y ella me dijo que me transfería ¿Ok? Ok Pase buenas tardes Gracias Ok Hasta luego Hasta luego Hasta luego Dígame Junior Tengo algo muy importante que decir Claro Dígame Con toda la confianza del mundo Lo que pasa es que acabo de ver a su hermana con su marido ¿Qué? ¿Qué cosas dices? No te estoy entendiendo Así como las escuchas señoras Tengo hasta evidencia Si deseas se las envío ¿A qué hora fue eso? Eh Qué sé yo Hace unos 7 5 minutos Muchas gracias Junior En este momento iré a casa a ver ese par de cifras Y por favor envíeme su número de cuenta Para hacerle la transferencia de las compras Ok Ya le envío el número de cuenta Y por favor No diga nada que fui yo Tranquilo No se preocupe ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No sé cómo me los quería encontrar Hermana Esto tiene una explicación Mi amor No es lo que tú piensas ¿Y qué quieres que piense después de ver esto? Hermanita Hermanita por favor escúchame Tranquila No te quiero escuchar Quiero que en este momento Cojas tu ropa Y te largues de mi casa ¡Que te largues! Y a ti no te puedo hacer nada Porque eres como el aire que respiro Pero en este momento No te quiero ver Lárgate de mi casa ¡Que te largues! Cuando te cargas me llaman ¡Gracias!